César Camacho, presidente nacional del PRI, estás en Contexto, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, gracias. No, gracias por haber aceptado la invitación. Oye, pues empecemos por, no por un balance, pero bueno, hay algo que sorprendió particularmente el año pasado, fue la aprobación de la reforma energética de manera muy rápida y además una reforma que fue mucho más allá de lo que había planteado inicialmente la iniciativa presidencial, lo cual mucha gente aplaudió y mucha gente también criticó, pero lo más sorprendente en este asunto fue que la izquierda anunció el fin de los tiempos, iba a haber una serie de protestas, la Ciudad de México iba a estar invadida, el mundo se iba a caer y no pasó. Absolutamente nada. Yo por lo menos estoy muy sorprendido. ¿Cuál es tu explicación? Pues que era un mito, aunque no deja de ser un tema. Es decir, justamente yendo en la línea que comentas, mucha gente creyó que este, por la trascendencia de la reforma, por las implicaciones, podría mover a muchos mexicanos que habrían tenido reservas o mucho más que ello resistencias absolutas a una reforma de este calado. Ya vimos que no y creo que es una muy buena señal. Pero esto que ya vimos que no tampoco es casual. Yo creo que la gente al entender mucho más cuáles son los alcances de una reforma de esta naturaleza, está expectante porque quiere que el petróleo, efectivamente el petróleo y el gas y toda la energía esté a su servicio y le cambie positivamente la forma de vivir. Ahora, de todas maneras, lo menos que se puede decir es que el gobierno o el presidente Enrique Peña Nieto tiene mucha suerte porque el providencial infarto que sufrió, bueno, desgraciadamente López Obrador, pues fue uno de los elementos que contribuyó a que la protesta fuese mucho menos intensa de lo que se esperaba, ¿o no? Bueno, nosotros creemos que Andrés Manuel es un político respetable que tiene puntos de vista distintos de algunos que sostenemos nosotros y que él en los foros que le son propios ha dicho y ha hecho y seguramente hará lo que crea conveniente. Pero lo cierto es que no hubo respuesta ciudadana a la convocatoria de él y del movimiento que encabeza justamente porque se advirtió, esa es mi absoluta convicción, de que había en esto verdades a medias que acabaron siendo mentiras completas, que íbamos a vender al país o que el petróleo se iba a privatizar, ni lo uno ni lo otro. El petróleo que es de los mexicanos ahora tiene que ser no sólo declarativamente de los mexicanos, sino tiene que impactar en la economía de las familias, tiene que bajar el precio de los fertilizantes, tenemos que pagar menos por el servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Ahora, el otro tema es que mucho se leyó y mucho se dijo que la reforma energética fue una especie de moneda de cambio con la izquierda. La reforma hacendaria se hizo con la izquierda y se hizo a la medida de la izquierda. Fue una bandera de la izquierda y prácticamente la adoptó el presidente de la República y tu partido. Y bueno, ahí está el fondo de la capitalidad de 13 mil millones de pesos y luego está el fondo para los refrescos Pascual, que es una cooperativa del PRD. Sí hubo en la reforma fiscal una serie de elementos que se le aportaron a la izquierda de manera clara y precisa. Y al mismo tiempo hay una protesta mucho menos intensa. ¿Fue un intercambio? No, creo que no. Es una manera, yo diría, de sencilla a simplona, advertir que una reforma se hace con el PRD y otra se hace con el PAN o a la satisfacción del PRD o a la satisfacción del PAN. No, no, así fue. El nuestro, el PRI, es un partido de mucho más amplio espectro en términos ideológicos. Somos un partido capaz, como lo hemos acreditado y estas dos reformas lo demuestran, que nos podemos poner de acuerdo con otros partidos. Un paso a la derecha y un paso a la izquierda. Un paso a donde se encite, y lo diré con toda honradez profesional e intelectual, hay una buena dosis de pragmatismo, de realismo y de afán de dar resultados. Por eso creo que la reforma hacendaria es buena, tiene sus dificultades que iremos sorteando paulatinamente. Es una reforma que trata de eliminar los privilegios fiscales. Pero que irritó a amplios sectores de la población, es una reforma que golpea a los causantes cautivos, que siempre hemos pagado, que nos vuelve sujetos de persecuciones en algunas ocasiones, y al mismo tiempo que deja a los informales y que lenta la informalidad. Pero bueno, eso es un debate que queda ahí. César, ¿qué viene para el PRI este año? Lo que viene es consolidar los cambios legislativos, convertirlos en políticas públicas. Es decir, el año pasado fue un año para reformar, este tiene que ser un año para transformar y para consolidar. Están pendientes, Jaime, la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones, competencia económica, radiodifusión, estamos apercibidos de que los tiempos nos están quemando. Pronto habrá una iniciativa del Ejecutivo en esta materia, que por cierto hay una, y lo digo en una casa importante de comunicaciones en este país, el presidente hizo el compromiso de conversar con los medios de comunicación antes de enviar la iniciativa. Es un compromiso que se honrará, se cumplirá oportunamente. Viene la legislación secundaria en materia energética, que también es muy esperada. Y la reforma electoral. Y la reforma político electoral, que está a punto de conseguir el número suficiente de legislaturas, estoy seguro que habrá, lo digo porque el PRI tiene mayoría en un importante número de congresos, más de 20, y tengo la certeza de que pronto habrá reforma política electoral en la Constitución y se necesitará la legislación secundaria. Bueno, y hablando de transacciones, ahí también se dijo claramente, y bueno, así los puso Madero y además nos dijo algo que no se hubiera dicho antes, lo dijo Manlio Fabio Beltrones en 2006 o en 2007. Madero dijo, no habrá reforma energética si no hay reforma político electoral. Y ustedes cedieron a esta reforma una serie de puntos que el PAN planteó. Yo no digo que esté mal, pero sí hubo una clara negociación donde el PAN impuso una serie de condiciones, no sé si buenas o malas, pero sí fue. Bueno, construimos acuerdos, para decirlo de una manera distinta, y los acuerdos tienen que ser producto de las mutuas sesiones, de escucharse uno al otro y de construir un espacio, diríamos, de comodidad política, donde nadie sienta que el otro se le impuso. Yo creo que la reforma político electoral es buena, imprime mayor calidad de la democracia, le da certeza a los ciudadanos, a los partidos políticos, y yo creo también que quitará pretextos. Esto de que partidos distintos del mío han dicho es que si los estados son los que manejan los procesos electorales y todas las autoridades son locales, nos resta credibilidad. Bueno, pues ahora será un organismo nacional, aunque se mantienen los organismos locales con legislación nacional, los consejeros de los estados son nombrados por la autoridad nacional, por el Instituto Nacional Electoral, por los consejeros, que ahora serán 11. Es decir, quitémosles pretextos y démosle certeza a los ciudadanos para que esta democracia, que yo siento muy consolidada, nos siga dando buenos resultados, no sólo en lo electoral, que lo electoral sea el preludio de buenos gobiernos, de gobiernos eficaces. Ahora, hablando del año que entra, del año que ya está en curso, hay un elemento novedoso que no se esperaba, y bueno, ya se anunciaba, es la crisis en Michoacán. Yo tengo la impresión de que el gobierno no atendió particularmente el asunto de seguridad en ese tiempo, en el pacto no se hizo ninguna ley, por ejemplo, para que los mandos únicos en los estados fuesen efectivamente, avanzaran y se consolidaran independientemente de los gobernadores, y ahora estamos ante un problema, en el país entero y el gobierno federal, particularmente grave en Michoacán. Y se recurre a lo mismo, van las tropas federales. ¿No se está repitiendo lo mismo que se hizo durante el sexenio de Felipe Calderón, con pocos resultados? Yo creo que este es un tema delicado, no se puede soslayar, no se puede tampoco, diríamos, atenuar en términos mediáticos. Es un asunto que no sólo debe preocupar a los michoacanos, sino que nos preocupa a los mexicanos, primero porque ninguna plaza, ningún sitio está exento de estas dificultades en materia de seguridad, pero creo que hay firmeza, claridad. Y un elemento que me parece muy importante traer a cuento, que hace contraste con la administración anterior, es que escuchamos, tú y yo y los televidentes, en reiteradas ocasiones decir al presidente Calderón, esos son asuntos del fuero común, es decir, son asuntos que no me competen, son de la competencia de los estados. Y el presidente Enrique Peña ha insistido mucho en la coordinación. Este es un asunto de los mexicanos, y tratándose de esta gravedad o de un asunto de este calado, es de competencia municipal, estatal y federal. Creo que la presencia de... Pero eso no se sostiene mucho, César, porque Calderón también mandó a los federales a Michoacán y allí inició justamente su carrera, digo, perdón, su combate o su guerra contra el narcotráfico. Nosotros no estamos en guerra contra nadie, aquí hay delitos que perseguir, delitos de alto impacto que le han quitado la seguridad y la paz, la vida cotidiana a los michoacanos. Y el presidente Enrique Peña está resuelto a hacerle frente con el mayor vigor, con toda la fuerza de las instituciones y de la ley. El nombramiento de Alfredo Castillo, como comisionado para estos asuntos, es una muy buena señal. Alfredo es un hombre versado en estos menesteres, es alguien valiente que tiene suficientes agallas y preparación para afrontar este paquete. Y luego votos porque lo haga muy bien y lo haga pronto. Sí, hay que hacerle mucha suerte para el Estado y para el Estado mexicano general. Nos quedan pocos minutos, César. El pacto prácticamente se acabó, el PRD le dio la bendición y lo enterró, pero el pacto dio buenos resultados. Sin embargo, el diálogo con los partidos de oposición no va a terminar, pero el pacto se acabó. Bueno, quizás... O tú eres de los que piensan que va a resucitar. Mira, yo soy optimista, no obstante soy realista. El pacto por México como marca registrada, a lo mejor ya... Tenía fecha de caducidad. Yo lo dije hace algunos meses, pocos de ellos. Pero bueno, bastaba con que una de las partes no estuviera en disposición de seguir para que el pacto no continuara. Lo que creo es que eventualmente hay que hacer un balance del pacto porque el pacto per se fue una buena noticia, los resultados están al alcance de todos. Entonces hay que valorar, y aquí creo que es bueno decirlo, la capacidad y la voluntad de todas las fuerzas políticas para haber llegado hasta donde llegamos, que fue lejos. Hicimos mucho todos los partidos y el presidente de la República. Pero si eventualmente ese mecanismo de construcción de acuerdos ya no siguiera, lo que no puede dejar de haber es pactos, es decir, acuerdos, eventualmente asunto por asunto. Hay muchísimos temas pendientes, hay una agenda para el campo que necesita ser impulsada con urgencia. Los temas de seguridad y justicia que tienen que ser redondeados está prácticamente listo el Código Procesal Penal Único que va a ayudar mucho. ¿Por qué nunca se avanzó en esta idea de crear un mecanismo que sería un mecanismo constitucional, una reforma constitucional que estableciera la obligación en los estados de crear un mando único y policías certificadas estatales? No, esta parte está caminando, es decir, la del mando único para evitar que las policías municipales sean penetradas por el crimen organizado, que ese es con realismo uno de los graves problemas, es un asunto que va para adelante justamente a impulso del presidente Peña, que esto no quiere decir que nos perdamos de los buenos elementos que están en las corporaciones municipales que eventualmente se incorporarán a las corporaciones estatales. Por eso, pero no hay ninguna ley, ninguna reforma constitucional que eso lo marque y lo imponga para que esto funcione y se haga rápido. Está en curso, pero lo que ya está ocurriendo independientemente de que haya ley es que en muchos estados ya se hicieron los convenios respectivos. Jaime, aquí lo que necesitamos es voluntad y hechos, resultados. Sí, pero la voluntad depende de cada gobernador y cada gobernador se mueve como le va entendiendo. No, ya insisto... Y el caso de Michoacán lo que implifica. No, pero el caso de Michoacán creo que independientemente del origen partidario de los gobiernos municipales tienen absoluta conciencia de que si no nos ponemos de acuerdo para hacerle frente al crimen organizado, está en peligro la misma viabilidad de las instituciones públicas. Con eso terminamos, se nos acabó el tiempo. César, pues te invito próximamente a seguir en esto. Los temas abundan y yo estoy muy agradecido. Siempre me cuesta venir, querido Jaime. Gracias. En contexto, buenas noches. Perdón, en contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias, César. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!